¿Qué tal? Buen día, soy el Padre Marcos Cortés Muñiz y hoy quiero compartirles un poco de la grandeza de una persona, de un ser humano que Dios bendijo, pues con una actitud de vida grandiosa, sobre todo en el momento de su conversión. El día de hoy quiero hablarles de una gran persona llamado Carlos de Foucault, él nació en Francia y queda huérfano muy pequeño a los seis años de edad y pues por lo tanto quien se encarga de su educación, de su formación es su hermana María y también su abuelo. Él comienza en su vida de adolescente pues a inclinarse mucho por la carrera de militar y él mismo lo dice en su biografía, pierde la fe propiamente en la etapa de la adolescencia porque él decía que no creía en nadie, él más bien se quería dedicar a ser militar y era pues todo lo que le motivó. Pero fíjense que después que decide pues tener esta carrera se decide ir a Marruecos, allá encuentra, fíjense cómo es Dios y cómo lo fue guiando, encuentra musulmanes de los cuales ve, de verdad impactante para él, ve cómo vivían su religión y para él impactó que fueran pues tan auténticos, tan entregados en lo que ellos creían. Bueno pues continúa ahí su caminar militar y de regreso a Francia nuevamente, sorpresa, que cuando regresa él no se esperaba pues la afectuosa, cariñosa, sencilla, bienvenida, recepción que le da su familia, una familia cristiana muy sencilla y él también comienza a impactarse por lo que ya vivía su familia y que él no se había dado cuenta antes de irse a Francia. Bueno pues estando ya con su familia conoce a un sacerdote y él comienza a guiarlo y Charles de Foucault al final concluye con algo muy importante en su plena juventud y él dice yo no conocía a Dios, no conocía a Cristo pero desde ahora que lo conozco todo lo voy a hacer por él. Y desde ese momento comienza una vida grandiosa dedicándose especialmente a los pobres, a los más necesitados. Él se prepara para ser sacerdote y fue ordenado teniendo 43 años de edad, no era tan jovencito pero ya también con una edad madura en la que está convencido de que el servicio a los demás, a los pobres es lo más importante, a los más necesitados. Y él quiere parecerse cada vez más a Cristo y ¿qué es lo que hace? Se lanza a tierra santa. Él quiere vivir efectivamente como Cristo vivió, pobre, entregado, humilde, sencillo pero especialmente con una mirada siempre a los más necesitados. Pues total que él hace esa gran caminata, me refiero a toda su trayectoria de vida y efectivamente comienza a vivir como Cristo. Él también tenía una conciencia muy clara de que le gustaba vivir en comunidad. Él decía que solo no podía hacerlo y pues comienza a formar grupos de personas que también querían dedicar su vida a la sencillez y a la humildad, sobre todo sirviendo a los más pobres. Efectivamente Dios se lo concede y como sacerdote pues hay varias asociaciones fundadas propiamente por él o por su carisma. Ya ya aún así al morir pues hay muchos seguidores que también quieren vivir como él, imitando a Cristo, especialmente con la mirada puesta en Cristo. Yo les quiero compartir, hace algunos años tuve la oportunidad de estar en una casa, pues prácticamente en la casa que él estuvo y que él fundó allí en Nazaret. De verdad me impresionó tanto porque nos tocó vivir allí el año nuevo, del año 2005-2006 y estuvimos ahí en la Eucaristía de fin de año dando gracias a Dios. Y especialmente pues pidiendo que también nos concediera ese espíritu de pobreza, de sencillez. Éramos 30 sacerdotes y algunos laicos italianos y de verdad fue una experiencia muy especial que marcó también mi vida sacerdotal, porque efectivamente aprendí mucho también pues de su vida y de la manera como vivían sus hermanos. Esa pequeña comunidad de Carlos de Foucault, de verdad sencillos, humildes, muy serviciales y con una comida exquisita, la necesaria, pero exquisita porque estaba hecha con amor. Pues yo quiero el día de hoy, queridos hermanos, para todos aquellos que tienen alguna dificultad, tienen algún dolor por alguna enfermedad, alguna dificultad por el trabajo o también una dificultad de salud o con algún compañero o simplemente que tienes alguna situación ahora que tenemos tantos, pues que vamos cargando con tantos problemas sociales, personales, que podamos hacer la oración que Carlos de Foucault siempre hacía a Dios. Es una oración que se llama de abandono, es muy especial y yo quiero que también pues la sigamos, que ustedes la vayan siguiendo en su mente y en su corazón y ojalá cada día la hagas hasta que te la aprendas, de verdad porque es una oración muy bonita que te da efectivamente la garantía de que Dios está contigo. Vamos pues a escucharla, yo la voy a ir dirigiendo a Dios y que también tú puedas conectarte con Dios en esta oración. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Dios mío, pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Es así como te invito a que día con día nos encomendemos a Dios por la circunstancia que vivas, de verdad siempre, acuérdate de que estás en sus manos y que Él siempre te va a sostener. Dios te bendiga, feliz día.